Saludos niños y niñas, hoy os traigo un tip de belleza super ideal de la muerte, una manicura sangrienta. Lo primero que vamos a necesitar es una uña postiza de plástico, comprobamos que encaja en el dedo, la recortamos y la limamos. Después la dividimos en tres partes, una más grande y dos más pequeñas. Para el efecto yo solo usaré dos de los tres trozos. Cogemos algodón y con un pincel al que le tengamos poco aprecio, manía incluso, y un poco de látex lo pegamos sobre la uña. Quitamos el exceso de algodón ejerciendo presión, como veis, con las tijeras. No se trata de apuñalar el dedo, recuerda, esto es broma. Añadimos un poco más de látex y pegamos el primer fragmento de uña, el grande, el que va adherido a la piel, el fijo. Con un labial rojizo, granatoso, pintamos el algodón que queda a la vista. Remarcamos los contornos con sombra negra, añadimos látex en el nacimiento de la uña y pegamos la parte correspondiente como si se tratase de un rompecabezas, dejándola un poco levantada. Con un pincel añadimos sangre artificial por debajo de la uña levantada, el algodón que queda a la vista y los recovecos entre la fractura de la uña. Difuminamos un pelín la sangre con el propio dedo para que la uña fija se manche un poco y adquiera más realismo. Añadimos un coágulo de sangre, ya sabéis, algodón empapado en sangre artificial y un poco de sombra negra. Y pim pam, tómala casitos. Así que ya sabéis, si queréis que vuestras amigas mueran de envidia con vuestras uñas de infarto, seguid estos consejos. Y adiós... o algo. Si te ha gustado este vídeo, dale a like, comparte, comenta y suscríbete si corres sangre por tus venas.